Sin imaginarse que iba a sucederle, ella se marchó Una joven bella con sueños muy grandes, salió de su tierra por ir a buscarse un futuro mejor Pero como a muchos allá en la frontera, eso fue en Laredo para ser exactos, allá sucedió Una historia triste más nos ha tocado, a Claudia la vida se la arrebataron Que dolor nos dejó En nombre de todos los guatemaltecos Especial de aquellos que a Claudia perdieron Pido por favor Con mucho respeto veas hacia el cielo Dile unas palabras al Señor eterno Que tome el control Ahora ella es un ángel que ya está en el cielo Y que Dios bendiga a los que la quisieron Recuerdos dejó Gracias Dios por darle a ella un nuevo cielo Sé que allá contigo ya no hay sufrimientos Estará mejor Que dolor He depths Puls up Desen